Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de C++ desde cero. Vamos a iniciar amigos el día de hoy con un tema bastante bastante interesante y son las constantes, ¿sale? Ok, ahorita vamos a explicar más o menos qué son. Bueno, primero que nada, ya vimos, ya vimos nosotros en los videos anteriores qué es una variable, ¿sale? Vimos que una variable, bueno, es un espacio de memoria que se va a reservar para que nosotros podamos almacenar un valor dentro de esta. Bien, la variable, amigos, como su nombre lo dice, es una variable que va a estar variando, ok, el valor que va a contener durante la ejecución de este programa. Por ejemplo, tengo aquí un programita bastante sencillo, ok, tengo un número, tengo una salida en consola que lo que hace es, pues, mostrarme un texto, bien, que dice el valor de la variable estar, bien. En este caso podemos observar aquí el valor de nuestra variable número, ok, que es la variable que tenemos acá, es 10, perfecto. ¿Qué pasaría si yo le asigno, ok, otro valor a esa variable? Por ejemplo, le puedo decir a número que ahora tenga el valor 15, ok, perfecto. Ahora, una vez que tengamos ese valor 15, podemos imprimir nuevamente en consola el valor de la variable número es, y ahora vamos a imprimir, pues, nuevamente nuestra variable número, ¿sale? Vamos a poner una finalización de línea aquí, perfecto, guardamos esto, lo ejecutamos, y vamos a poder observar que esa variable ya se le asignó otro valor, ¿sale? Es decir, el valor que tenía al principio, que era de 10, ¿sale? Ya nosotros se lo hemos cambiado y ahora es 15, es decir, ya hicimos que este valor variara, por eso es que se les conoce como variables. Bueno, ahora, las constantes, como su nombre lo dice, van a contener también, ok, un valor, es decir, se va a reservar un pequeño espacio de memoria para que se pueda asignar un valor a ese espacio de memoria, pero su valor no va a ser posible cambiarlo durante la ejecución del programa, ¿sale? Es decir, aquí nosotros creamos una variable, bien, que es de tipo entero y que contiene el valor 10, y como podemos observar a lo largo de la ejecución, es decir, yo aquí, o en otra función, o en otra clase, etcétera, yo puedo cambiar ese valor de esa variable, pero de las constantes no va a ser posible, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Para definir una constante hay dos formas, ¿sale? Podemos definir una constante en la parte de arriba, cerca de los archivos de nuestra cabecera, en este caso la librería Iostream, ¿sale? Más adelante vamos a ver qué es una librería. Y podemos definirlas aquí, ¿sale? ¿Cómo las definimos? Bueno, con la palabra define, ok, vamos a poner un signo de gato, vamos a poner define, y después vamos a poner el nombre, ok, el nombre de nuestra variable. En este caso, bueno, se va a llamar nombre. Vamos a ponerle, y después vamos a asignarle un valor, ¿sale? Podemos observar, bueno, que ahí tenemos ya una, este, una constante definida. Ahora, en este caso le voy a poner a esta constante, pues sí, vamos a dejarla que se llame así, nombre, y vamos a asignarle el valor de Daniel. Vamos a observar aquí qué es lo que pasa. Esto es bastante interesante, ¿sale? Vamos a quitar esta asignación de número, y vamos a poner aquí el valor de la variable nombre es, y vamos a mandar a traer nuestra variable nombre, ¿sale? Vamos a guardar esto, y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar nuestro programa, y vamos a ver. Bien, perfecto. Tenemos aquí un error. A ver, vamos a revisar, vamos a revisar cuál es el error, ¿sale? Revisemos un poquito arriba, me dice el valor de la variable, ok, perfecto, me dice, nota, perfecto. ¿Cuál es el error aquí? Bueno, aquí yo estoy definiendo mi variable, ¿sale? Y me está diciendo que la definición está mal, ¿sale? Me está indicando, podemos ver aquí una flechita, que este símbolo, bueno, es, digamos, innecesario. Entonces, vamos a quitar ese símbolo, bien, vamos a dejarlo sin eso, vamos a guardar, vamos a ejecutar nuevamente, y esperemos. Ahora sí, podemos observar que, para poder definir una constante, ok, dentro del archivo, bueno, dentro de nuestra, nuestro archivo de cabecera, ok, por así decirlo, o nuestra parte donde definimos los archivos de cabecera, no es necesario utilizar el símbolo de igual, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque no lo, no lo necesita. Simplemente con que pongamos el nombre de nuestra variable, y el valor, perdón, nombre de nuestra constante, y el valor que ésta va a contener, es suficiente. Ahora, aquí ustedes pueden notar algo muy importante. ¿Qué es eso que pueden notar ustedes? Bueno, si se dan cuenta, a la hora de que nosotros definimos una variable, lo primero que definimos es el tipo de dato que va a contener esa variable. Después, el nombre de la variable, después le realizamos una asignación de valor, ¿sale? En este caso, la constante que estamos definiendo en la parte de arriba, solamente utilizamos el define, después utilizamos el nombre de esa variable, y después le asignamos un valor, ¿bien? Nunca estamos definiendo, ok, un tipo de dato para esta constante, ¿sale? Ahora, vamos a definir otra, por ejemplo, número, y el valor que quiero definir a esta constante va a ser 5. ¿Sale? Entonces, vamos a guardar esto, y vamos a... Ok, pero aquí hay una variable que se llama número, entonces, esta constante vamos a ponerla como número const, ¿sale? Ok, ahora vamos a imprimir número const, el valor de la constante, aquí se me olvidó cambiarlo, el valor de la constante es, vamos a guardar esto, lo ejecutamos, y vamos a poder observar que funciona de la misma manera, ¿sale? Es decir, definí ahora una constante que se llama número const, con un valor de 5, ¿sale? Y si yo la imprimo, bueno, pues puedo acceder a ella a través de su nombre, ¿sale? Y funciona exactamente igual. Recuerden, cuando definimos una constante en la cabecera de nuestro archivo, es decir, junto con la definición de los archivos de cabecera, no es necesario, ok, indicar el tipo de dato de esa constante. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la variable. ¿Qué pasa si yo le digo a número const, ok, que se le asigne ahora un valor de 10? Bien, ponemos punto y coma. Vamos a guardar esto, lo vamos, aquí me lo marca sin ningún problema, sale, y vamos a ejecutarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, nos va a marcar un error. ¿Por qué nos va a marcar un error? Bueno, porque número const, ok, es una constante, es decir, aquí podemos observar la expresión, no es asignable, es decir, esta constante que nosotros definimos aquí, ya no podemos cambiar su valor, por eso es que se llama constante. Si nosotros quisiéramos cambiar el valor de eso, bueno, es mejor definir una variable, porque sus nombres los dicen. La variable va a variar durante la ejecución del programa. La constante va a estar constante, todo el tiempo va a ser el mismo valor durante la ejecución del programa. ¿Sale? Y ustedes me dirán, Daniel, ¿para qué quiero una constante dentro de mi programa? ¿Para qué me sirve? Bueno, supongamos que tenemos un programa matemático y queremos utilizar el valor de pi, entonces, bueno, le podemos definir, 3.14, ¿ok? 15, 9, y bueno, todos los demás números del pi, que no me lo sé. Entonces, para eso es para lo que podría funcionar. Otra variable, perdón, otra constante que podríamos utilizar aquí, pues podría ser el IVA. ¿Sale? Si tenemos una, este, una aplicación o un programa que calcula costos junto con el IVA, bueno, pues el IVA no cambia en ninguna parte, siempre sigue siendo el mismo, entonces, es ahí donde podemos nosotros utilizar las constantes. Ahora, otra forma, otra forma sale de poder definir las constantes, es dentro de nuestro programa principal. ¿Cómo se pueden definir las constantes? Bueno, se pueden definir con la palabra reservada const, ¿ok? Después vamos a poner el tipo, el tipo de dato que va a contener esta constante, después va a venir el nombre de la constante, y aquí sí ya podemos realizar la asignación de un valor. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a definir una variable, perdón, una constante de tipo entero, y vamos a asignarle número const, sale, y vamos a asignarle un valor de 50. ¿Bien? Entonces, esta que tenemos aquí, esta constante, ya no va a poder cambiar su valor durante la ejecución de este programa. Vamos a mostrar número const aquí, bien, vamos a guardar, vamos a ejecutar, y vamos a poder observar que me dice ahora, el valor de la constante es 50. ¿Sale? Entonces, de igual manera, si yo intento cambiar el valor de esa constante, vamos a poner 100 ahora, sale, guardamos, no me va a mostrar ningún error, y a la hora de ejecutar, bien, aquí me lo dice, ¿Vale? Número const es una constante declarada, ¿Vale? Entonces, no puede ser, no puede ser modificada, ya que es constante, ¿Ok? Entonces, no podemos modificar su valor, durante la ejecución de nuestro programita, ¿Sale? Bueno, pues amigos, espero, espero que les haya quedado claro, cuál es la definición de una constante, ¿Sale? Se los repito rápidamente, constante, va a ser constante su valor, durante la ejecución del programa, es decir, no va a cambiar, y no va a poder ser cambiada en ningún momento, y las variables, bueno, pues, su nombre lo dice, van a poder variar su valor, durante la ejecución, ¿Sale? Entonces, bueno amigos, pues, espero que les haya quedado claro, ya saben, dejen su like, suscríbanse, compartan este video, si es que les gusta, si es que les agrada, y si creen que alguien más le puede gustar, ¿Sale? Entonces, dejen su like, suscríbanse, y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.